Trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!